Buenos días, queridos niños y niñas de Quinto de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos el cuestionario para las evaluaciones. Usted me va a comentar también que en nuestra materia de proyectos escolares no se trabaja con cuestionarios, ¿verdad? Como ustedes saben, el organizador gráfico había ya detallado las actividades que vamos a trabajar durante la unidad. En nuestros proyectos escolares es de forma práctica, ¿verdad? Quisiera que usted tenga su folleto artístico al día. Como usted sabe, posiblemente ya iniciaremos presencial el próximo trimestre. Hay que ver las disposiciones del Ministerio de Educación. Pero eso es, me encanta ver su folleto artístico. Ya vamos a trabajar en el folleto artístico de manera presencial, si así se nos requiere, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy vamos a realizar otra actividad y para el día de la evaluación usted ya tendrá una actividad que realizar también, ¿ya? Vamos a observar, por favor, para todos su folleto artístico, ojitos de reciclaje, tijera, goma. Dígame, José Esteban. Profe, ¿me puede dejar ingresar con otro dispositivo? Claro, no hay problema. Ya, claro. Listo, vamos a traer los materiales que vamos a necesitar, por favor. ¿Cómo, cuáles materiales, profe? Hojas de papel reciclado, ¿sí? Tijeras, goma. Aquí yo ya tengo la tijera, el borrador, el lápiz, los matadores, pinturas y las hojas de reciclaje que aquí también tengo. Perfecto. A ver, vamos al organizador gráfico de la unidad 3. ¿Qué actividades están pendientes? Nos toca pasar reclados. ¿Con tubos de papel o no establecimos ninguno? Profe, profe, es extraño. Gracias, a ver, levantando la manito. Carlos, dígame. Yo no tengo periódicos. Ya, no hay problema. Está muy bien. ¿Sofí? Profe, he tocado un puerto de retrato 3D. Perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, como le digo, vamos a ir por el papel reciclado, ¿sí? Sí, profe, si no tenemos, podemos coger una de estas. Ya, si usted tiene hojas, si usted tiene papel de reciclaje, de revistas, periódico, todo nos va a servir, ¿ya? Nicolás, quisiera verte despierto, Nicolás. Vamos por el material, Nicolás, por favor, le voy a esperar a Nicolás que traiga el material para el día de hoy. ¿Ya? Permítame, le registro la asistencia a los niños que ingresaron tarde. Listo. Vamos a hacer el puerto de retrato. Si usted tiene cartulina o cartón, si una cajita de cartón, una cajita que de pronto una cajita de zapatos, toda la que usted tenga, nos sirve, ¿sí? Vamos a darle utilidad a los materiales que tengamos en casa. Si usted tiene una cajita de zapatos o un cartón, lo que tenga, por favor, ¿sí? ¿Puede repetir los materiales? Ya. Puede traer lo que usted tenga, chicos, recuerde que es adaptado, ¿sí? ¿Ya? Vamos. ¿Puede repetir lo que hay que traer? Si usted tiene una cajita de cartón, una cajita de zapatos, una cartulina, todo lo que tenga es de utilidad, ¿sí? ¿Pero la cajita de cartón puede ser grande o chiquita? La que usted tenga. Si es que tiene una cajita pequeña, pues hacemos un portarretrato pequeño. Si tiene una grande, hacemos un portarretrato grande. ¿Ya? Listo. De acuerdo al material que usted tenga también. ¿Ya? Profe, esta caja de zapatos. Perfecto, está muy bien. Esa sí está perfecta. La tijera, si tiene regla. Profe, ya está, Profe. Profe, ya está, Sarita, costa. Perfecto. Profe, así está bien la hoja. Si de pronto tiene los tubos, los tubos de papel higiénico también nos puede servir. ¿Listo? Profe, ya no tengo más llevas de los últimos en hacer el puntito. No hay problema. Listo, vamos a comenzar entonces. Primero, para hacer el marco, vamos a trabajar en el portarretrato. ¿Ya? Vamos a hacer el marco del portarretrato. Porque de esa manera tendremos la dimensión adecuada del tamaño del portarretrato que se va a trabajar. ¿Listo? Bien, necesitamos un cartón. Si usted tiene la cajita, si tiene una cartulina. También. Algo grueso. ¿Por qué? Para que no se nos dañe. ¿Listo? Profe, si no tenemos nada. Una cartulina tal vez tiene. Eh, o sea, esto. O un cuaderno viejito. Está perfecto. O si tiene un cuaderno viejito, la pasta nos va a ayudar mucho. Entonces, usted puede recortar la pasta porque la pasta del cuaderno es resistente. ¿Listo? Profe, ya vengo, ya. Mira, a ver. Una pasta de un cuaderno viejo que tengo, ya. Vaya. Profe, ¿profe puede servir de eso a tu voz? Por supuesto que le puede servir. ¿Camilo? Y este, para aquel, para que lo necesito, profe. Pero eso es una carpeta, ¿verdad? Sí. Ya, recuerda, vamos a utilizar algo que ya no utilicemos, que ya no tenga uso. Este no tiene uso ni siquiera, profe. Aquí en vez mejor le puedo poner los de proyecto. Bueno, ahí pone mejor, dale ese uso. Pero no vamos a recortarla. Cartón de caja, ¿vale? Por supuesto que sí. Muy bien. ¿Quién más tiene cajitas? A ver, active su micrófono para poderle observar. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. ¿Dónde sería el día de hoy? Muy bien, excelente. Vamos entonces. Primero vamos a desprender la tapa de la cajita. Yo tengo un cartón, pero es bien grande, pero yo solo le voy a recortar estos espacios. Perfecto, Santi. Muy bien. Si tiene alguna cajita de cartón que ya no sirva. Sí, profe. Está bien la tapa. Sí, está muy bien, Rebe. Lo que te sugiero es que le recortes el contorno. ¿Ya? ¿Puedo recortar el contorno? Este. O sea, el contorno. Sí, lo que está doblado, recórtale para que quede uno solamente plano, ¿ya? Mire, profe. Perfecto, Saray. Muy bien. Recortaré la parte interna para que no queden esos bordes. ¿Alguien más? Ya, profe. Antonio Vallejo. Quiero ver el material. Ah, sí, profe. Perfecto, Keilita. Actívenme, actívenme el micrófono, chicos. Profe, recorto. Sí. 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 Ya, le hiciste muy angocito, Rebe, pero está muy bien. Está muy bien, Rebe. Bien, ya tenemos una parte, ¿no es cierto? Profe, ¿y este le recorto o ahí le dejo? Ya, recórtale ese borde, Rebe. Mira, ahí está la Maris. Muy bien. Damari, si vas a estar con mascarilla, ubícate bien a mascarilla, mi vida, ya. Eso. Ubíquese bien, mi vida, ubíquese bien. Ya ella va a ser de ese tamaño. Está perfecto. Muy bien. Ya tenemos la primera parte. Antonio Vallejo, ¿cómo va tu porte-retrato? Me fui a buscar los materiales, pero ahorita ya los tengo, yo los estoy haciendo. Ya. Perfecto, muy bien. Ya le vamos a ir dando la forma del contorno, ¿ya? Porque el contorno lo podemos ir perfeccionando con una regla, con un lapicito para hacerle muy bien el contorno. ¿Listo? Mira, profesor, mi Sarayacosta me quedó así. Excelente, Saray. Muy bien. Se puede hacer el fomix. Muy bien. En el fomix, de pronto no se pega con goma, mi vida. Ahí te tocaría pegar con silicona. ¿Tienes silicona? Ahí veo el de Micaela. Muy bien. Perfecto. Si usted no tiene un porte-retrato o un pedazo de cartón o una cajita, lo que le recomiendo, le sugiero. Sí, ahí veo esas cajas de cereal. Muy bien. Si no tiene una cajita, aunque sea de medicina, porque una cajita de jarabes también nos podemos nosotros hacer un pequeño portarretrato, aunque sea una cajita de jarabes. Si no tiene, sí, les sugiero, chicos, escúcheme, que lo haga en la pasta de su cuaderno y decoremos la pasta del cuaderno, ¿ya? Aunque sea la pasta del cuaderno que utiliza como diario escolar. ¿Listo? 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 Pero bueno, vamos a terminar de hacer nosotros el portarretrato. ¿Listo? Con la regla de preferencia, mida. ¿Y dos de doblamos a la... Claro, lo puede doblar o, para que le quede mucho mejor, lo puede medir. Mide la mitad, traza rayita y corta. De esa manera ya tiene dos. Dígame, Danielita. Sí, los que tienen cartulina. Mucho mejor, puede cortar la cartulina, puede doblarla en dos, puede doblarla a la mitad y ya tiene doble. ¿Sí? Ok. Sí, vamos a nuestro cartón. Emily, Emily Vargas, ¿se está realizando? Sí, profesor, lo que le estoy recortando aún. Muy bien, Melanie. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ir recortando, ¿no? Necesitamos doble. Bien, Rebe. Muy bien. Mira, profe. Perfecto, Leonela. Muy bien. Mire, profe. Tenemos... Denme un segundito, ya. Tenemos... Ya los dos cartoncitos, ¿verdad? Sí. Ya tenemos los dos cartoncitos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien. En el un cartón lo conservamos y el otro tomamos una medida. Medimos. ¿Sí? De acuerdo a su tamaño. Si es grande, unos tres centímetros. Si es pequeño, dos centímetros. Ya, medimos dos centímetros o tres centímetros, de acuerdo a lo que usted guste, chicos. Dos o tres centímetros. Yo lo haría de tres, porque a mí sí me gustan los portarretratos. De tres centímetros, ¿ya? ¿Listo? Entonces. Mido, trazo rayita, trazo rayita, ¿ya? Y le voy haciendo un contorno, un marzo. Como le vuelvo y le repito, ya depende de cada uno, ¿no? Yo lo haría de tres centímetros. ¿Ya? Entonces, voy haciendo de tres centímetros. Si usted gusta de dos, pues lo hace de dos. ¿Listo? De dos centímetros, ¿ya? Mide dos centímetros y traza rayita. ¿Listo? Una vez que está trazada la rayita, cortamos. Esta parte de aquí cortamos. Con mucho cuidado. ¿Ya? Y nos quedaría únicamente el borde. ¿Listo? Este borde sí nosotros lo vamos a usar. A ver, para la decoración nosotros vamos a necesitar papel. El que usted tenga en casa. Si tiene periódicos, de revistas, reciclado, mucho mejor. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es enrollar. Y eso nos va a ayudar muchísimo a la motricidad. Vamos a enrollar el papel. Vamos a hacerle unas roscas de papel. ¿Ya? Para el día de hoy, únicamente tendremos como está presentando Jeremy. Presénteme, Jeremy. Muy bien. Su marco. Muy bonito. Veo que de pronto el contorno no es regular. ¿Qué quiere decir? Que el contorno de pronto no está recto totalmente. Que de pronto no lo podíamos cortar tan perfecto. Dejen el Madeleine, Sarai, Tiffany. Vea que bonito. Entonces, una vez que ya tiene sus marcos, ¿sí? Vamos a terminar de recortarlo y todo. ¿Qué le parece? Para la evaluación. Terminar nuestro portarretrato con esta técnica de doblado. ¿Ya? Vamos doblando papel con eso. Usted ya tiene una semana para buscar papel de revista, papel reciclaje, papel periódico, que nos pueda ser de utilidad y realizar nuestro portarretrato. Así que le voy a dejar estos días para que usted pueda buscar. No se olvide los materiales para la evaluación. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Profesita, ni más para la evaluación. Carlitos, descríbame porque no le escucho. Su internet está muy bajito.